Bueno pues hola a todos y bienvenidos a mi estudio ¿Qué os parece? ¿Bacano o qué? Bueno, como podéis comprobar, soy un productor mucho más original que los demás He optado por un estudio mucho más minimalista Y sobre todo mucho más abierto y conectado con lo que es la naturaleza Para potenciar la creatividad, como veis Estoy en un entorno súper creativo Bueno, por supuesto sobra decir que artistas interesados en una sesión conmigo aquí mismo DM al Instagram, lo tenéis abajo como siempre Yo estoy full abierto Bueno, ok, después de creo que la peor intro de un vídeo que he hecho en mi vida ¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a enseñaros el verdadero proceso de construcción y de evolución de mi verdadero estudio, por supuesto Después haremos un par de bits Y bueno, al final del vídeo me gustaría reflexionar un poquito con vosotros Sobre lo importante que es tener un estudio de producción Algunos tips que os doy para construir vuestro primer estudio O construirlo con vuestros colegas o lo que sea Sobre todo en referencia a mis experiencias en los últimos tres años Estudios que he estado, cosas que me han pasado, tanto buenas como malas Y bueno, al final, cómo he llegado a tener el estudio que tengo ahora Que la verdad es que estoy mazo de contento Y realmente va a ser un antes y un después en lo que es mi carrera Tanto a nivel de contenido como a nivel musical Y bueno, creo que la broma esta de estar aquí se va a acabar ya Porque me estoy muriendo de calor, bro Y se me va a derretir el ordenador Vámonos Vale, ok, ya está bien Basta de intros, basta de cosas raras Este es el estudio a grandes rasgos, como estáis viendo Evidentemente, falta mucho por construir, por mejorar Sobre todo de decorar también, está un poco cuto de momento Pero como hago contenido y me gusta hacer contenido Justo ese proceso es el que quiero mostraros Principalmente en Instagram Reels y en TikTok Ya que me parece buen contenido vertical y cortito Según vaya pues comprando cosas, añadiendolas, decoración También puedo recibir sugerencias vuestras y hacerlo y ponerlo en el estudio Eso molaría bastante Antes de todo eso, quiero enseñaros cuál fue el proceso de construcción inicial de este estudio Ya que evidentemente esto no vino así, ni muchísimo menos De hecho, vais a ver ya de ya cómo estaba el estudio en su primera versión Simplemente mirad este vídeo de aquí Efectivamente, era literalmente un trastero lleno de cosas Desde hace 20 años las paredes estaban reventadas Y me tomo como 3 días enteros de verano De literalmente vaciar todo, limpiar todo Un lío que flipas Pero cuando acabo eso, ya pasó de ser, pues no sé tío Un vertedero a un trastero de Silent Hill 2 Lo cual, oye, evidentemente todavía no estaba terminado Pero bueno, al menos ya era una mejoría Y pues nada, una vez había conseguido ya mi sótano personal de tortura de Silent Hill Ya quedó pues limpiarlo, fregarlo bastante, desinfectarlo sobre todo E hice una especie de primera demo, más o menos, de cómo quedaría el estudio Porque tampoco tenía ni idea de cómo organizarlo, la verdad Nunca había hecho esto Puse un ordenador, estuve produciendo como uno o dos días Y fue cuando dije, ok, esto está bacano pero claramente necesita una obra Porque estaban las paredes reventadas Y bueno, pues como ya sabéis, yo pertenezco a un grupo masónico de youtubers Liderado por Ibai Llanos Galatea Entonces me pude permitir el lujazo de pagar a gente para que hiciese esa parte del trabajo por mí Y básicamente se encargaron de primero poner pladur y aislante por dentro Segundo, también pintaron todo de oscuro Porque evidentemente si no es color negro o gris oscuro no me gusta Y también pusieron enchufes, las luces que pueden cambiar a colores RGB Así que nada, como podéis ver en estas dos fotos Este fue el antes y el después en más o menos como un mes de trabajo Por cierto, la obra, por si alguien se lo pregunta, me costó como unos 1000€ más o menos Y sí, esos son muchos bits vendidos en Bitstar, muchos presets y muchos encargos de mezcla Si queréis que haga un vídeo guía sobre Bitstar 2024-2025 Para sacar realmente money de vuestras producciones y vuestro trabajo como productores Ponedmelo en comentarios y sobre todo dejad un like en este vídeo Y yo si lo veo, el apoyo, lo hago, 100% Así que nada, ahora que ya conocéis un poquito el background de este estudio Cómo estaba antes y cómo ha llegado a estar como está ahora Toca el momento de ir un poco revisando las zonas más importantes Enseñando cuál es el equipo que tengo El equipo con el que cuento y con el que hago mi música Y cuánto me ha costado cada cosa Que seguro que pues os interesa Ok, pues esta es la primera zona del estudio Es la zona menos importante, pues todavía no está ni acabada Y de hecho ni siquiera es la zona como de música como tal Tengo planeado que sea como una zona más de ocio y descanso Estáis viendo ahora como una especie de 3D extraño Que es lo que me gustaría que fuese Pero bueno, ya veremos en el futuro cómo queda Pero bueno, de momento aquí lo único que encontramos sería la puerta, la entrada Unas cuantas cajas, bueno, unas muchas cajas Con cosas que todavía ni siquiera he abierto Y después por aquí tenemos lo que sería una especie de mesita Que bueno, en el futuro me gustaría que fuese pues mucho más alta Que estuviese como en la altura del sofá Que ocupase hasta el final y demás Y sirve simplemente pues para apoyar cosas Principalmente mangas, peluches, un poco de decoración Algún que otro libro Y cabe destacar Berserk Cabe destacar también lo que tengo aquí Que sería el cómic de los sueños de nube del rojo Muy bacano la verdad Aunque parezca mentira, sé leer y leo Vale, muy bien, pues del sector musical Donde se hace la música realmente Esta primera parte es donde tengo básicamente las guitarras Y donde tengo un espacio libre Para en un futuro poner un soporte Para poner un micrófono y demás Bueno, el micrófono es este Tengo dos Esta me la pillé en Madrid Hi-Fi Por un poquillo más de 100 euros No es ultra profesional Como podéis entender por el precio Pero a mí para mis necesidades que tengo de producción Pues me es más que suficiente la verdad Y por otra parte tengo esta de aquí Que es una guitarra eléctrica Que esta no es mía Esta me la dejó un colega Cuando quieres un sonido de guitarra de verdad No hay nada como cogerla Tocarla literalmente Grabarlo en el FL Studio Y de verdad El resultado no tiene nada, nada que ver Y bueno, aparte de guitarras Tengo una espada Me flipa en plan estética medieval Me lleva gustando un tiempo Desde que me aparecen en TikTok vídeos En plan ¿Quién eres según el mes en el que naciste? No lo sé Mola, la verdad Aunque bueno, tampoco os voy a mentir También la uso por si acaso Alguien viene aquí un día Y decide no pagarme algún beat Que no me entere yo Mola, la verdad Mola, la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!